Y para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estoy con el pelo suelto porque estoy recién duchado y pues hay que secarse, entonces parece un león, si me pongo así, mira ¿Qué es esto tío? Parece una fregona tío, podéis coger mi cabeza y podéis fregar vuestro suelo que va a quedar perfecto Lo bueno es que tengo muchísimo volumen de pelo tío, hoy vamos con un vídeo muy especial porque hoy vamos con... Me he hecho daño en el pie, ay me he hecho daño My name is chiqui 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 sin autotune He subido varios shorts escuchando al grupo de Billions cantando sin autotune pero nunca he traído un vídeo Y creo que hay bastante material para que escuchéis a The Billions cantar sin autotune ¿Estáis preparados? ¿Tú me estás viendo? ¿Estás preparado? Pues si estás preparado quiero que dejes un pedazo de like si te gusta este tipo de contenido Que te suscribas si no te has suscrito y vamos a ver si podemos llegar a más de 10.000 likes Si llegamos a más de 10.000 likes prometo traer más de esto porque como cantan, os vais a quedar loquísimos y loquísimas Vale, primero vamos con una reacción mía, sí, soy así de egocéntrico Mira, chiqui 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 My name is chiqui 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 Suena muy diferente Clop clop cha 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 ¿Vale? Chac cha clop clop cha 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 My name is boom boom Bongo suena muy parecido My name is Lala La 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 My name is Lala La 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 Yo creo que la que suena más diferente es Lala Pero oye, está muy bien Vamos con otro Vamos con este que ahora canta chacha toda la canción Mira My name is chiqui 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 Y esa parte Vale Bueno, Chacha haciendo todos los ruidos Da mal rollo A ver, la verdad que da mal rollo Por las caras que pone al final, ¿no? Como de Chacha Y también es raro verlo sin la vestimenta azul ¿No? Viéndolo con esta vestimenta blanca Por ejemplo, mira esto Vale Suena muy diferente Chiqui se que más suena Diferente Porque le mira así Le mira como ¡Aaah! Te voy a comer ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Mi nombre es Lala! ¡La, la, 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 la! ¡Helé! ¡Mi nombre es Lala! ¡La, la, 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 la! La verdad que las manos así En plan ¡Mi nombre es Lala! ¡La, la, 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 la! Vamos a meternos en el TikTok de Chacha Y vamos a ver cositas de Chacha Por ejemplo, ¿lo habéis visto haciendo a Beatbox? ¿Qué es esto? ¡Ah! Un gatito Aquí por ejemplo Vemos a Chacha Que se come el pelo de Chiqui ¿Vale? Así perfectamente Se lo come ¿Y esto? Chacha haciendo Beatbox ¡Nada mal, eh! Por cierto ¿Este quién es? O sea Parece el peluche de Boo De Monstruos S.A Pero como que está Está raro, ¿no? Que Chacha haciendo Beatbox Suena muy bien ¿Aprende Beatbox? ¿Qué es esto? Esa canción es rara, ¿no? Esa canción es un poco turbia, ¿no? Y tienen varias, ¿eh? Por ejemplo, esto también Mira Tiene canciones un poco raras A ver, ¿qué haces tú este Beatbox? ¡Cállate que... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¿Qué haces? Hay un hit raro como por ejemplo este Mira ¿Qué os parece? Gente sin Neto Tune ¿Queréis cómo cantan? ¿Cantan bien? ¿Cantan mal? ¿Cantan que tú dices? Bueno, esto está un poco rarete Por cierto, aquí hay una canción Que quiero verla para el próximo día Que da muy mal rollo, ¿vale? La canción es Peekaboo Y es una canción Que mira de qué trata Se tienen que esconder Aquí no parece Lala Ya me podéis decir lo que sea Esta no parece Lala Pero bueno Esconde y tal, perfecto Pero es que fijaros una cosa ¿Sabes? Aquí tiene herido el ojo Alguien le ha herido Como si le hubiesen pegado un puñetazo en el ojo Mira Bueno, los dos Porque este también No sé qué ha pasado Eso me gustaría verlo Me gustaría ver esta canción En un próximo vídeo Porque no comprendo lo de los ojos No comprendo el por qué parece que está herido Knock, knock Who's there? Hawaii Hawaii Who? I'm good Hawaii Y ese siempre que lo veo, tío Se le ve a Lala Muy rara, tío Mira Fíjate ahora Lala Dicen que está mirando el teléfono Pero está rara Bueno, así ya lo hemos visto A ver a Xe Pone uno No entregan al audio ¿Qué pasa si entro al audio? No sé cómo los niños tan chicos pueden tener TikTok, tío O sea, es que son muy chiquitillos Es que si estuviesen Que no tienen Pero si estuviesen con un mensaje subliminal Que es la canción Mira Otra cosa que quiero que veáis Chacha antes subía bastantes TikTok con Lala Por ejemplo, aquí uno Aquí otro Aquí otro Pero últimamente Los últimos Solo sube con Y ni con Bonbon Y si nos vamos al TikTok de Lala Tú te vas al TikTok de Lala Antes, al principio subía vídeos con Chacha Pero últimamente solo vídeos sola O con Bonbon Y chiqui algunas veces Pero últimamente solo con Bonbon Por ejemplo, aquí Algo ha pasado Ya sabéis que Chacha le ponía en algunos TikTok Que la quería Que tal O sea, yo creo que algo ha pasado Entre Chacha y Lala Pero bueno Eso lo veremos en otro vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Que lo ponéis con un abrazo de like Y si es así Traeremos más Un beso, un abrazo Un tequino, un adiós Y hasta luego Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete